María Brito, procuradora de medio ambiente en esta ciudad, dijo que el operativo realizado en la mañana de hoy en el mercado municipal es el resultado de un largo proceso de notificaciones a mercaderes y acuerdos previos que no se cumplieron. El objetivo es garantizar ventas de alimentos con los estándares de salubridad necesarios. Ya nosotros, previo varias semanas, habíamos iniciado una serie de operativos para combatir todo lo que significa violación a los recursos naturales, tales como infecciones en las áreas altas, en la cuenca alta de los ríos, o sea, en las montañas, para verificar que no se estén deteriorando nuestros recursos naturales. También hemos estado trabajando los asuntos de contaminación atmosférica y contaminación sónica. Pero además de eso, nosotros desde hace casi un año venimos dando el seguimiento a la situación de la forma en la cual se vende la carne de pollo y de gallina en el mercado. Nosotros hemos hecho varias investigaciones y levantamientos, pero además siempre hemos estado citando y conversando con las personas que de esa forma es irregular y que expone la salud de la población de manera contundente, causa un deterioro también a los recursos como son, por ejemplo, la contaminación del suelo, con la contaminación de las aguas. Aclaró además que por medio al seguimiento que la entidad que representa ha dado al importante punto de venta posee expedientes de vendedores, los cuales en caso de que ignoren los lineamientos podrían enfrentar sanciones, entre las que se incluye la privación de libertad. Todas las leyes que te he citado, por lo menos la de medio ambiente y la de salud, conllevan pena de prisión. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.